Teresa estaba aquí ya de niña, y tu padre, oye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo decía tu madre y yo decía tu padre. Teresa era callante. Oye, y oye, y un día dice ella y me dice Eh, llegaba todos los días, mi amor, a Teresa de una mano, una cosa. Pero yo no lo quería, yo quería decirle que el sol, que el sol se iba a cantar, no lo quería decirle que el sol, que el sol se iba a cantar, no lo quería decirle. a 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